Os voy a hacer una propuesta que no vais a poder decir que no, os invitamos a que os decidáis de una vez y este año preparéis vuestra participación en el Dakar 2022. Nada más regresar del Dakar nos vamos a poner en marcha para empezar a hacer una serie de actividades y preparar pilotos y os voy a hacer una oferta económica que no la vais a poder rechazar. Por lo que os costaría esa moto, os vamos a entrenar este año, os vamos a facilitar una moto para correr y os incluimos la inscripción, nuestra asistencia y el alquiler de la moto. Es decir, estamos hablando de bajar el presupuesto cerca de a la mitad y os invito a que os pongáis en contacto conmigo nada más terminar el Dakar para no perder tiempo y preocuparos en la plaza desde aquí hasta mayo. Es cuando tenéis la fecha para poder decidirlo. Os repito, la oferta es muy sencillita. Por el precio de que os costaría una KTM Rally, con el Club Aventura Todaeg podéis correr el Dakar 2022. Moto, asistencia e inscripción incluida. Os esperamos. Gracias. 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 Gracias.